El alcalde está haciendo una buena gestión, está gerenciando la ciudad y creo que hay que darle todo el respaldo a la gestión que está haciendo. La gestión del alcalde de Bogotá va muy bien, es una serie de obras muy importantes que van de acuerdo a los cronogramas y el balance que hemos hecho es muy positivo para la gestión del alcalde. Ante todos los gremios que constituyen el 80% del Producto Interno Bruto del país y como dirigentes gremiales, después de haber escuchado, después de haber visto ya año y medio de obra de gobierno, queremos decirle a Colombia de manera inequívoca que estamos respaldando la gestión del alcalde Peñalosa. Queremos que continúe transformando la ciudad, queremos que siga dándole seguridad a los inversionistas y a los bogotanos. Y esto por supuesto también nos da confianza de que habrá inversiones que van también a mejorar las condiciones de empleo para nuestros ciudadanos. Si a Bogotá le va bien, a Colombia le va bien. Y en este momento creemos que Bogotá tiene las mejores expectativas en manos de un muy buen alcalde. Agradezco mucho este respaldo del Consejo Gremial Nacional que representa a la inmensa mayoría de las empresas colombianas. No solamente porque respaldan el trabajo de nuestro equipo, lo que estamos haciendo para el progreso de Bogotá, grandes proyectos que van a transformar a la ciudad de Bogotá.